Pues La Mirá es una canción que reúne a la perfección un montón de características que me definen y que deja ver también la evolución que tenía en el programa y todo lo que he aprendido, así como las referencias que tengo musical y artísticamente, entonces siento que el conjunto es perfecto para que sea una carta de presentación de lo que puede ser mi carrera. Lo primero que pensé en la entrada a la academia era que todo el esfuerzo que había realizado durante los castings, el casting final y toda mi vida formándome, que había merecido la pena nada más que por ese momento, parecía un sueño, parecía mentira, y lo primero que pensé cuando salí es, bueno, se ha terminado, pero sé que fuera esperan muchas cosas buenas y bonitas. A los fans que me apoyan les diría que ojalá se queden para siempre, que voy a trabajar muy duro por darle buena música y por darle lo que ellos piden de mí y que ojalá cada día seamos más y que puedan sentir cosas con mi música. Me encantaría que la mirada entrara, me encantaría, me encantaría, no, la verdad es que una canción que surge de haber escuchado la melodía, de que me mandaran la base y me surge esta letra sin ningún tipo de inspiración previa ni de pensamiento en nadie concreto. A concierto de Morat con Nayara el jueves pasado. Anoche, anoche, uff. Hace por lo menos cinco meses, nunca. La mirada no lleva videoclip pero lleva un videolírico con visualizer que es prácticamente como un videoclip y la verdad que creo que os va a gustar mucho. La canción está producida por Kabasaki. Pretendo que sea una mezcla de muchas cosas, que es un poco lo que yo hago, muchísimas cosas, toco baladas, toco cosas más movidas, pero probablemente sea todo un poco flamenco, urbano, algo así. Pues que se han disfrutado tantísimo de esta edición como estamos disfrutando todos, que se lo puedan imaginar en directo y que si quieren vivir todo eso en sus propias carnes que vengan, que lo vamos a dar todo, lo vamos a disfrutar muchísimo y que va a ser una gira increíble. Sí, yo siempre, bueno, yo estudié interpretación también y siempre me ha gustado la interpretación y me encantaría tener algún papel algún día en una serie, en una película. Pues la verdad es que es muy gratificante que tienes la oportunidad de trabajar con una discográfica tan grande, tan importante y espero que sea el primero de muchos. Que al final siempre va a haber alguien, si tienes verdad cantando y transmites y tienes sentimientos, siempre va a haber alguien a quien le llegue y siempre va a haber gente agradecida con lo que le ha aportado con tus actuaciones y que la música es un camino en el que hay que trabajar y nunca se para de aprender. La verdad es que no, no soy nada maniática, no hago nada en especial. Profesionalmente no, pero a mi madre siempre le ha gustado cantar de manera aficionada. La verdad es que fue muy guay porque ha sido el primer evento que hemos hecho así un poquito más grande, todos juntos, la primera vez que nos ponemos una alfombra roja, que tenemos una gente tan conocida a nuestro alrededor. Y ha sido una experiencia muy bonita, nos lo pasamos muy bien y muy agradecida de poder hacer cosas así con ellos. Bueno, ahora mismo tampoco nos da muchísimo tiempo porque estamos todo el rato pues como hoy haciendo promos y viajando y de arriba para abajo, entonces no le podemos prestar demasiada atención, pero siempre intento sacar un ratito para estar conectado. Bueno, hombre pues este año me encantaría que la gira fuera lo más extensa posible, que vayamos a las más ciudades posibles y que vaya bien el single, saquemos otro y que se empiece a formar una carrera potente. Que creo que es un tema súper, es bonito a la vez que es movido, que tiene un montón de dinámica, que tiene una parte flamenca, una parte urbana, una parte de bolero y que estoy segura que si la escuchan se les va a pegar y van a disfrutarla mucho. Así que yo los animo a que lo busquen. Soy Salma y quiero mandar un saludito a Guau, Miau y más. Y quiero invitaros a todos a que escuchéis mi nuevo single La Mirá. Así que nada, un beso muy grande. A vosotros.